Hace unos días fui enviado al mundo de los dragones con una única misión. Matar a la reina de cristal en un periodo de 100 días y liberar a los dragones esclavos. Boyayos, bienvenidos a un nuevo episodio de 100 días en Arc Crystalistles. En el anterior episodio tameamos un nuevo wyver de cristal tropical. Es hembra y con lo cual hoy haremos crías. Tameamos dos tilacoleos, otros macho y hembra, que también haremos crías. Tameamos también un trike. Tameamos esta gaviota guarra asquerosa que me acaba de cagar en la base. Y también murió Blastoise mientras íbamos al desierto en busca de mantis religiosas para conseguir polímero. Y hacer esta mochila tan refachera que tenemos, puedes comprarla ya mismo, solo en las mejores tiendas. La mochila es mazo útil porque nos aumenta el peso bastante. Si yo me la quito tengo un peso de 250 y si me la pongo me sube el doble, son 500 de peso. Los nombres para los dinos del vídeo anterior son Tailun para un Tila, Tigresa para el otro, Ave María para la gaviota, José Luis para el trike y Diamante para el dragón. En el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es ir en busca de los dragones que nos faltan, porque nos quedan varios tipos. Nos queda el de ámbar, el de sangre y no sé si algún otro. Y también intentaremos meternos en la grieta donde mataron a Blastoise para ir a robar huevitos de dragón. Lo primero de todo, voy a ver si puedo reparar la ballesta, que está un poco togadita. ¡Aparta gaviota estúpida! Tenemos que conseguir un poco de metal y reparamos la ballesta. De hecho hoy estaría muy bien dejar hecha la armadura, yo creo que podemos. Porque si no al entrar en la grieta, si nos ataca un dragón, seguramente nos deje un poco ñoqui. Vamos a parecer un Funko Pop cuando nos ataque el dragón. Tenemos que hacer también otra forja, porque ahora mismo solo tenemos una y cocina demasiado lento. Voy a meter la madera en la forja, encendemos fuego y dejamos todo fundiéndose. Vale, antes de ir a por los otros dragones que nos faltan, yo creo que lo que voy a hacer va a ser criar a este payaso. Bueno, payaso. Con el otro payaso, con Mataviejas. Voy a pillar a Mataviejas, que está por aquí. Voy a dejar a los tilacoleos en el armario. Y lo vamos a poner aquí al ladito para que los dos juntos hagan tus cosas de dragones. Mataviejas, comportamiento, habilitar apareamiento. Y tú, comportamiento, habilitar apareamiento. Están conociéndose. Mataviejas le está contando un chiste, ella se está riendo. Claro, mientras tanto vamos a desbloquear la armadura de metal. Y también tenemos que poner una cama, porque si no vamos a esponear a tomar por culo. Incluso podríamos desbloquear también el rifle. Desbloqueamos rifle, desbloqueamos la munición. Y creo que podemos también desbloquear los dardos narcóticos, ¿verdad? Dardo tranquilizante desbloqueado. Traje de planeo. Molaba que flipas hacerse eso, pero necesitamos las gemas azules. Y todavía no las podemos conseguir. Aprendemos toda la armadura de metal y la crafteamos en nada. ¿Han sacado huevo ya? Para sacar el huevo. ¡Ojo! ¡Ostras, qué guapo el huevo! Lo ha cagado y ha puesto el huevo a la vez. Huevo de diamantes, literal, ¿eh? Estaba muy guapo. Ahora que tenemos ya una cría que puede mantener la estirpe de nuestros dragones tropicales. Vamos a ir en busca de los dragones de sangre. Estarán donde vimos el otro día cristales rojos. No sé por qué razón no nos apareció ninguno, pero hoy yo tengo la confianza de que nos van a salir. Ok, por esta zona, en teoría, deberían salir los dragones de sangre. A ver, si no aparecen los de sangre, vamos a por los de ámbar. La cosa es buscarlos. Uf, este drop tiene que ser bueno. El drop, el drop, el drop. ¿Qué hay? Fruta de planta especial Z. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Y bengalas. Pues mira, me lo voy a llevar. Guapísimo, loco. Francesco. Virgolini. Que dinosaurio no te agrada. El paracetarium no me agrada. Me parece un payaso. Uno se comió una de mis setas en Averration. El trodón. El trodón es un c***o con mayúsculas. El pegomastax es un cambroncete, pero yo le tengo cariño. En el fondo podríamos llegar a ser amigos. Pero el trodón no. El trodón se le ve con malicia. Hablando si me cae mal un dinosaurio. No estamos encontrando ningún dragón salvaje, con lo cual vamos a intentar ir a la grieta de los dragones. Vamos a intentar hacer la armadura ya y nos dirigimos hacia la grieta. Voy a apartar a la gaviota de aquí, que es muy pesada. Quédate quieta. ¡Quieta! Nos vamos a equipar toda la armadura de metal y vamos a ir a la grieta. Uy, casi me como la piedra. De los f***ing dragones. Qué feo. Quedo con el casco, tío. Si es que parezco de una película de miedo. ¿Con qué vamos? ¿Con uno de los wyverns o vamos con Phineas? Quiero probar a ir con Phineas, pero es que va a morir y no quiero que muera Phineas. Coño. Phineas, vamos a ver si estás o no estás entrenado para ir allá. Te voy a subir a tope la velocidad y te voy a subir también la energía. Escucha, Phineas va rapidísimo, loco. Yo creo que hasta va más rápido que el dragón, ¿eh? Hay contador de kilómetros por hora. Phineas va mamadísimo, tío. Va muy, muy rápido. Lensarto con el pico en el pecho al dragón, ¿eh? Espera, espera. ¿Qué narices es esto? ¿Qué es esto? Hay perlas de colores y hay un montón de grifos aquí. Pero hermano, mirad eso, que parece Navidad, loco. Hay 54.000 grifos. ¿Por aquí se puede entrar? Espera, ya verás que va a salir un dragón o algo. ¡Hola! Hermano, qué miedo me da esto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me hago caca! Hay un montón de sustancias flotantes. Es dragón palúmpica. Estoy viendo ahí arriba un dragón. ¡Dragones! ¡No hay huevos! ¿Dónde los habéis escondido? Este hueso seguramente sea de la cadera del padre del rey Oompa Loompa. Que en paz descanse. ¿Veis? Ahí hay uno de los dragones. Que en teoría está custodiando esto. Aquí es donde mataron el otro día a Blastoise. No estaban ni siquiera protegiendo sus huevos. Lo mataron por placer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sus muertos! ¡Corre, corre, corre, Finias, corre! Creo que le acabamos de dar esquinazo, ¿eh? ¡Ostras! ¿Cómo esquivamos el manguerazo, loco? ¿Empieza a llover en el desierto? Esta es mi suerte. Que llova en el desierto. Ya tiene mérito, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Es imposible que me siga por aquí. Imposible. Vaya persecución digna de película. Los huevos de Wyvern no están en esos nidos. Están como dispersados por arriba en otros nidos. No dentro. ¿Por aquí arriba? Vale, veo un huevo. Ahí hay un dragón. Vamos a acercarnos poco a poco al huevardo. ¿Qué coño es esto? ¿Me estás vacilando? ¿Qué coño hace un artefacto aquí? Me lo llevo. ¿Y esto? Antorcha abrasadora. No tiene ningún tipo de sentido. Voy a coger este dragón. Phineas, lo pillo y salimos como si hubiésemos robado la Play 8 del Área 51. Tres, dos, uno. ¡Ay, corre! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ostras, me sigue! Vaya esquivada, loco. Vale, nos tenemos que meter por las grietas. Ok, cuidado. Bien, 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 bien. Muy buena, Phineas. Muy buena. Por aquí no nos puede pillar. Qué buena, niño. Qué buenos somos, tío. Phineas, somos demasiado buenos, loco. ¡Oh, qué tensión! Casi me explota un ojo. ¿Qué te imaginas? Oh, let's go. Vamos a llevar el huevo a casa. Alergia a las gaviotas. Vamos a seguir buscando dragoncitos. Hasta la planta del lengüetazo me hace caso. Y los dragones no. ¡Ostras, un dragón! ¡Hermano, por fin! Alabado sea el dios Umpalumpa. Pensaba que ya nunca iba a encontrar uno. ¿Te puedes bajar de ahí, por favor? ¿Qué coño estás haciendo? Si estás ahí, no puedo ir a por ti. ¡Baja, perro! ¿Sabéis lo que molaba? Tirarse en paracaídas y aterrizar en el lomo del dragón. No he traído los paracaídas. Qué fail. Molaba que flipas. En plan misión imposible. Ok, voy a intentar subir al ala de ese dragón. Vamos, vamos, vamos. Ok, estoy... Vamos, un poco más. Ok. Ok, let's go. Empezamos a tamearlo. ¡Oh, me caigo! ¡Cuidado! ¡Quieto, dragoncito! ¡Llego! ¡Llego el lomo! ¡Uf! ¡Hermano! Casi me caigo. Ahora solo necesitamos esperar y darle de comer. Qué bonito está el mapa desde aquí. ¡Wow, chaval! ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufado! Él literalmente se meme. Te voy a dar un poquito de cristal. De chill. Otro cristalcito más. Y ya es nuestro. Son adictos al cristal. Son así, los pobres. Tú le das cristal y hacen cualquier cosa por él. ¡Let's go! Tenemos un nuevo dragón. Este dragón. No sé muy bien lo que hace. Creo que tira como un ataque de sangre y roba vida a lo que se lo ha tirado. Vamos a probar con este parasaurio. ¿Es al clic derecho? Sí. Le he dado unas hormigas. ¡Qué fringado soy, tío! Claro, le das al parasaurio y le robas sangre, tío. ¡Qué guapo! Estamos en la altura del volcán. Dios, este bosque me da todo el mal rollo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que cae? Eso es un tropeognatus, tío. Es uno de los dinosaurios más útiles en este mapa, yo creo. Mirad vaya pico que tiene. ¡Ostras! Un titanosaurio por la cara. Bienvenido a este mundo, ¿eh? ¿Qué? ¿Te gusta dónde has caído? Yo lo veo una zona un poco peligrosa. Yo que tú me iba a otro sitio. Aquí está un poco caliente la cosita, ¿eh? ¿Eso es un espinosaurio? Sí. Buah, pero está atrapado. Si se cae a la lava, la palma. ¿Se está cargando un pato? Es que esto es lo más surrealista que he visto en mi vida, tío. ¿El espino sigue vivo? No, se ha chicharrado en la lava. Claro. Si es que, ¿qué esperaba el bicho? ¡No! La... No, 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 no te puedo creer. No te puedo creer. ¡Mataviejas! ¿Cómo coño hacemos esto sin morir? Hermano. David, cagada. Este cagadón es heavy. Voy a intentar saltar a donde está mataviejas y salir volando. He salido volando, pero vamos, he volado como nunca. He volado como nunca.